¿Qué plan tenemos hoy para Arnaldo Otegi? Pues fíjate en qué torre. Mira, si antes pregunto, el que tenemos es el monte. Pues nos vamos al monte. Cuéntame que la mitad si quieres. Al monte, Arnaldo, ¿por qué a los vascos nos tira tanto ir al monte? Porque ha sido buena parte de nuestro refugio durante muchas épocas que hemos pasado en este país. Y hemos encontrado siempre la libertad en el monte. Yo creo que es por eso. Un pequeño detalle. Sí, ¿dónde está el sasquilla, el cestiño para las zetas? ¿O qué pasa? No hay, no hay. Espera, no hay. Como es un monte guipuzcuano, este año que usamos navarros, claro, si fuera el monte Navarria irías a robar a buena seta. No, pero nosotros no robamos las setas. Nosotros vamos a Nazarroa a coger setas y a cambio vosotros nos destrozáis todas las aceras de Zarau porque no os quitáis las herraduras para ir a las playas. Sí, vale, vale. Eso es lo que pasa con Navarro. Corramos un tupido velo, corramos un tupido velo. Bueno, chaval, Arnaldo, te veo vestido para la ocasión, no solamente yo. Tengo la sensación que desde que has salido de la cárcel tratas de cambiar tu imagen, vamos, que te hemos visto hasta con traje y camisa, cosa que antes era impensable. Ya me puse yo, traje antes también. Sí, ¿eh? Sí, yo una vez me acuerdo que estuve en Ginebra, en la sala de Naciones Unidas y me puse hasta corbata. Yo creo que es la primera vez en mi vida que me puse una corbata. Todos me dicen que me hago mal el nudo, pero es que yo no me sé hacer el nudo. A mí me hacen el nudo. Y el que me lo hace, dice que es un experto en hacer nudos y no tiene ni idea. ¿Así quién te lo hace? Me lo hace Urco Ayarza, que es un abogado. Ah, son bastidios. Sí, sí. Fíjate. Bueno, pareja, yo, mira, sé que aquí cerca hay un bar. Yo voy a ir al bar, me voy a tomar un cafecito y voy a empezar ya a cavilar, a pensar un poquito, porque Arnaldo Tegui, estás en muy buenas manos, pero luego tendrás que pasar por estas. Buah. No hay problema. Venga, venga, fantasma. Muy urbanita. Te queda muy bien el fantasma, pero muy urbanita te voy a ti. Demasiado urbanita. Lo que hay que aguantar. Bueno, estás en el punto de mira estos días por todo el tema de la inhabilitación. Todo parece indicar que, aunque recurráis, el Constitucional no te va a dejar presentar. Yo no tengo claro eso, eh. Dame dos titulares de algo que preves en el futuro. Grandes acuerdos y grandes pasos hacia la soberanía de este país. ¿Vamos al monte? Vamos. Aunque en lo de la izquierda, a ver, sale decir que vamos al monte no queda muy bien, pero... Así que cada vez que puedes, Arnaldo, te escapas al monte, a respirar aire puro. ¿Dónde estamos exactamente? Cuéntame, ¿por qué has elegido este monte? Pues estamos ahora en el inicio del camino que nos lleva a Isaraits. Ese es el monte Erlo. Y es una zona preciosa. Está entre lo que es el Goibar Azcoitia y Azpeitia. Bueno, arriba hay un gran monumento, San Ignacio de Loyola. Es decir, los jesuitas llegan a todos los sitios antes que nosotros. Y es un monte que quiero mucho porque he venido mucho aquí. Y me parece que es precioso. Se puede ver el mar también. Yo vengo aquí a relajarme normalmente. Vengo a portar a chicos también. No cojo mucho porque no soy muy depredador. Cojo los justos. Pero me parece un sitio magnífico. Y yo creo que muchas veces este ha sido nuestro refugio. Aparte que a mí me gusta mucho el silencio. Y me parece que en la vorágine del día a día hay mucho ruido. Y entonces aquí te permite estar tranquilo. Háblame de Julia. ¿Cuántos años lleváis casados, Arnaldo? Pues casados oficialmente no lo sé. Lo que no lo sabes. No me acuerdo. Lo que sí te puedo decir es una cosa. Yo conocí a Julia en el agosto del 75. Ya el 75. Y hasta hoy. Ya está hoy. Hasta hoy. No te acuerdas de esa fecha en el día de hoy. No me acuerdo de la fecha exacta. ¿Nos casasteis por la iglesia? Nos casamos por poderes a través del ayuntamiento del Goibar. Porque yo vivía en Iparralde. Y ella vivía aquí. Hicimos ahí una especie de enjuague. Porque los padres de ella eran muy católicos. ¿Y cómo es Julia? Pues una gran mujer. Dicen a veces que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo siempre digo que detrás de un gran hombre siempre hay una mujer sorprendida. Tienes dos hijos. Un chico y una chica. ¿Cómo ven a Arnaldo Otegui? Esas ausencias. Pues yo creo que desgraciadamente se han acostumbrado. Yo recuerdo que la última vez que me detuvieron, mi padre fue a buscar a mi hija, que era una de las veces que me detuvieron, a la Icastola. Y mi padre iba muy preocupado porque la cría era pequeña. Y le dijo, bueno, he echado a Chilo tú, han detenido al padre. Y mi hija, que tendría cinco o seis años, dijo, las hay. Estamos acostumbrados. Eso, decirlo con seis años o con siete añitos, pues es realmente, pues bueno, muy llamativo. Pero a mí siempre me han respaldado en la familia. O sea, nunca ha habido por parte de la familia peticiones en el sentido de déjalo o tal. Pero bueno, yo creo que con el tiempo también, pues uno se va dando cuenta de que… ¿Y ahora te dicen déjalo? No, no, no. Yo creo que, pues ellos saben que mi vida en parte es esto y no me lo piden. ¿Y tu editar? Pero yo sí que a veces digo en bromas que estoy bastante harto de un tal Arnaldo Teri. Oye, yo también soy humano. A mí todo el mundo me dice, tú tienes que venir a animar a la gente porque animas bien a la gente. Y yo sí a veces pregunto, ¿y a mí quién me anima? Pues a veces me animo a este camino y me voy para arriba. Y yo tengo pleno convencimiento de que eso me ha valido para que al final se alcanzara el escenario que se ha alcanzado. No dejar nunca el camino. Y tu edita que tiene 90 años, ¿qué te dice? Mi padre, a ver, yo creo que me da por perdido en ese sentido, pero sí que insiste en el tema de que… Oye, tú has hecho suficiente y vete pensando también en la familia y tal, ese es el consejo que me da. Pero ya he perdido toda la esperanza. Y los hijos, tienes la pareja, ¿no? Chico y chica. ¿Qué edades tienen ahora mismo? Pues Odey tiene 89, 19, 34 y Gracie, 21. Y bueno, ellos también están atraídos por el mundo de la política. Más él que ella. Tu hijo, estimado. Sí, más él que ella. ¿Qué se parece más a ti, él o ella? Pues yo creo que a su manera los dos, ¿no? Los dos son muy sensibles. Somos de llorar fácil, somos de emocionarnos fácil, pero yo creo que los dos a su manera se parecen, ¿no? ¿Y si te hubiese salido un hijo anti-Abertsale? Pues habría flipado. Habría flipado, pero bueno. ¿Qué hubieses hecho? Pues tratar de convencerle de que estaba equivocado. Totalmente. Tú, R, que R. Pero bueno. O sea, si tuvieras que darle un único consejo, ¿qué le dirías a los dos? Disfruta la vida, disfruta la vida, sé feliz y sé sobre todo muy tolerante, respeta a la gente, nada más. Bueno, ¿y hay discusiones políticas en casa? Qué va, qué va. Para nada, y además ya te vale, estamos en el monte, vamos a dejar de hacer preguntas y vamos al monte. En el monte estamos al monte, es como el chiste de los roles y las setas. ¿Qué sensación de libertad, Arnaldo? Imagino que lo habrás echado de menos, ¿no? En los últimos seis años y medio. Pues sí, en la cárcel se echa de menos el monte y el mar, curiosamente. ¿Cómo es la cárcel? Pues me han hecho muchas veces esa pregunta y siempre tenía dificultades para explicarlo, ¿no? Pues yo me levantaba a las siete y media de la mañana, pasaba el recuento, que el recuento es, bueno, que abre el funcionario de la celda para ver si estás, si no estás o si estás bien. Mientras yo he estado en la cárcel de Logroño, han encontrado dos personas muertas, que eso es algo duro, una porque se suicidó y la otra porque era diabético y tuvo un problema por la noche. Y en la cárcel, si por la noche te pasa algo, tú allí te quedas, eso no tiene vuelta atrás. Y luego desayunas, haces deporte, te duchas, hablas con la gente y luego nosotros, en nuestro caso, estudiamos por la tarde. Y eso es un día normal y todos los días son lo mismo. La cárcel infantiliza mucho a la gente, se dan parchises, se dan estas cosas, pero es una especie de aparcadero ahí de gente que está todo el día no haciendo nada. Entonces luego se habla mucho de la reinserción y de que uno después tiene que salir y reintegrarse al mundo laboral. Pero claro, si a uno le tienen allí 10 años, 8 años, en el caso de los presos sociales es evidente, jugando al parchís sin hacer absolutamente nada, le dejan dormir hasta las 12, pues poca disciplina va a tener. Pero tú como persona, ¿cómo era el Arnaldo que entró, el Arnaldo que salió? ¿Qué es lo que te ha aportado, si es que te ha aportado algo a ti estar encerrado durante 6 años y medio? Yo creo que la cárcel te hace mejor persona y te hace entender los dramas de la gente y te hace, a mí por lo menos me sirvió para que mis convicciones se reforzaran, porque en la cárcel no hay ricos, en la cárcel hay inmigrantes, hay gente pobre, hay gitanos. Bueno Arnaldo, toca bajar, todo lo que hemos subido toca bajarlo, ¿cómo llevar las bajadas? ¿Qué prefieres, las subidas o las bajadas? Es decir que algunas veces a los políticos les cuesta mucho decir hasta aquí he llegado, me bajo. Sí, y yo creo que es un país en el que no dimite nadie también, pero no solo España, también en Euskal Herria aquí no dimite nadie, pero yo soy una persona que creo que estoy aquí todavía porque la gente me pide que esté aquí, pero yo, igual me equivoco y algún día me sacan esta grabación, creo que no esperaré un día que todo el mundo me diga que me tenga que ir, creo que tendré la inteligencia suficiente para saber apartarme en el momento adecuado. Creo que falta tiempo para eso, pero yo creo que eso lo voy a hacer con la misma naturalidad que entré en política, dejaré la primera línea, la política no la voy a abandonar nunca, pero dejaré la primera línea de la política. Hay mucho ego, mucha vanidad, mucha ansia de poder en el mundo de la política, ¿no? Demasiado de ego. Sí, yo siempre recuerdo una frase que siempre me ha gustado, ¿no? Que dice sobre determinados políticos, demasiado ego para tan poco yo. Qué buena frase, una buena frase para ir bajando y para ir reflexionando, ¿no crees, Arnaldo? Y para preparar ahora la comida y que podamos comer ahora tranquilamente aquí en un barrio de mi pueblo. ¿Dónde me traes, Arnaldo? Es el barrio donde me declaré a mi mujer. ¿Ah, sí? Sí, aquí en las fiestas de este barrio. Y venimos aquí a una sociedad que unos colegas han preparado aquí, un cordero. ¿Un cordero? Vamos a comer cordero. Sí, me imagino que los veganos se van a enfadar con esto, pero en este país se comen corderos. Vamos a entrar hasta la cocina porque tengo mucha curiosidad por ver cómo están haciendo ese cordero. Sí, porque se hace de forma especial aquí. Así que, Arnaldo, te declaraste a Julia por aquí. No sería delante de un cordero también, ¿no? No, no. ¿Cómo fue ese momento? Eran fiestas de este barrio que se hacen en agosto, que son los San Lorenzos. Y aproveché la ocasión para declararme a la que es ahora todavía mi mujer. No, no, sí. Aprovechaste la ocasión y me lo has dicho, pero ¿cómo te declaraste? Me acuerdo de ese momento perfectamente. Le dije que me gustaba. La saco ya directo, ¿no? La saco y sí quería salir conmigo. Y le pedí una foto. ¿Una foto? También. Pero en aquella época no había selfies. En aquella foto había fotos de estos pequeñitas de carne que se llamaban así. Y le pediste una foto. Efectivamente. Y te la dio y todo. Y me la dio. O sea, te la muera una mujer preparada, por lo que veo. Sí. Qué buena pinta tiene, pero aquí te han preparado el cordero. ¿En casa quién suele cocinar? Pues indistintamente. ¿Ah, sí? ¿Se te da bien la cocina? No se me da mal la cocina. ¿Y qué es lo que se llama? Se me da bien fregar. Ah, sí, bueno. Mi mujer se ríe porque yo lo que digo es que a mí fregar me relaja. Tú déjame a mí la vajilla, ¿no? Sí, yo me relajo. Pero sí hago... Me gusta mucho hacer la pasta, por ejemplo, arroz y estas cosas. Y asar el cordero y hacer chuletas también se me da bastante bien. También, o sea, que te gustas de preparar una batacoa. Sí, no me importa. Yo creo que lo importante es hacer las cosas con mimo. También en la cocina y también en la cocina política. A estas alturas, fíjate lo poco que queda para el 25 de septiembre, la de guisos ahora mismo que habrá en marcha, ¿no? Si hay voluntad, la próxima legislatura va a ser una legislatura con grandes guisos. Desde luego la pinta es espectacular, Hernando. ¿Lo vamos a probar o qué? Todavía le falta un poco por hacerse. Así que nos han preparado un pequeño lunch antes del cordero y yo creo que tenemos que ir a probar ese lunch. Pues vamos allá. Vale. Aquí dejamos al cordero. Sí, bueno, vamos a ver qué te han preparado, ¿no? Vamos a ver qué nos han preparado. Cosas buenas, seguro. Bueno, menuda mesa. Te quejarás de amigos, ¿no? No, no me quejo. Bueno, a veces me quejo de ellos, pero la verdad es que en esto son especialistas. Pimiento, sidra, de todo. Mollejas deben ser. Una bechamel con huevos rellenos. Te digo una cosa, Arnaldo, y voy a ser sincera, estoy muy mosqueada porque fíjate, con toda esta comida que tenemos, con este olor a cordero tan rico que hay, Yulia no ha aparecido, y es que al olor de la comida y que viene, no sé dónde estará. Igual está en la Patagonia, pero es capaz de aparecer. Tú ten cuidado que este siempre nos sorprende, siempre nos sale por petenero, vamos a probarlo, ¿no? Vale.